Y empezaba la pelota Ah, un cabezazo con esa pelota cuando tenía 32 casas Hoy en día la pelota es distinta, con tecnología Le gusta que la traten como Arturo la pelota Con esa finura, con esos pases, esos trazos largos ¿Quieren ver la pelota? Fíjense que Nike se inspiró en los colores de las raíces chilenas Símbolos emblemáticos, característicos Claves del fútbol chileno representados por todos ustedes Los invito a revelar la pelota oficial de Copa América La orden Cachaya ¡Suscríbete! 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 Gracias.